Presentamos el editorial hoy titulado Un País Muy Especial República Dominicana junto a Cuba sigue generando la mayoría de los casos nuevos en el Caribe señala la Organización Panamericana de la Salud Regiones de México, Brasil, así como Cuba, República Dominicana y Guatemala, entre otros han reportado un alza de contagios recientemente, dice la directora de la OPS, Cali Setián, en rueda de prensa semanal En ese contexto instamos a los países a endurecer las medidas de salud pública en lugares con alta transmisión Esta es la forma más eficaz de reducir los casos hasta que tengamos suficientes vacunas para todos, dijo La OPS recomienda enfáticamente usar mascarillas, mantener distanciamiento físico entre las personas y evitar aglomeraciones en espacios interiores como formas de contener la expansión del virus La Organización Mundial de la Salud advierte que el Caribe no podrá reabrir sin vacunación y el país se mantiene con una media sobre los mil infectados diariamente Etián recuerda que actualmente menos de una de cada 10 personas en América Latina y el Caribe está completamente vacunada contra el COVID-19 Somos una región de más de 600 millones de personas donde los casos aumentan Los hospitales están llenos y las variantes circulan rápidamente Los infectados por COVID-19 llenan los hospitales, en particular con pacientes más jóvenes de entre 25 y 40 años de edad Pero mientras se pide endurecer las medidas, en la República Dominicana se flexibilizan Y es que hay que recordar que seguimos siendo un país muy especial Hasta el próximo comentario